¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hace unos meses, cuando Cole Sprouse confirmó su separación de su compañera de Riverdale, Lily Reinhardt, ante la noticia, surgieron muchos escépticos, los que aseguraron que la pareja no había terminado definitivamente, que únicamente se estaban dando un tiempo, y que seguramente, cuando el proyecto que protagonizan en conjunto retomara sus grabaciones, el amor volvería a resurgir entre ellos. Sin embargo, de entonces a ahora ya ha pasado casi un año. Los chicos se han vuelto a encontrar en los sets de rodaje y su reconciliación no solo no se vislumbra, sino todo lo contrario. Parece más imposible que nunca. A finales de octubre pasado, Cole despertó rumores de un posible romance con la modelo Reina Silva, esto luego de que ambos fueran sorprendidos disfrutando de una cena. En las imágenes obtenidas por los paparazzis, se apreciaba a los chicos dándose un beso en la mejilla y un cálido abrazo antes de tomarse de la mano y salir a cenar juntos. Además, en otro momento, a ella deslizando los brazos por debajo de la chaqueta de él para abrazarlo amorosamente. Luego de este avistamiento, el mismo Cole aumentó las especulaciones al presentar a Reina en una sesión de fotos que compartió en sus propias redes sociales, aunque después no hubo más noticias sobre ellos, por lo que su romance no pudo confirmarse. No obstante, este nuevo año parece que finalmente le ha traído a Cole Sprouse una nueva mujer a su vida. Según lo que diversos portales informan, desde hace unas horas es posible que Cole haya seguido adelante luego de su separación de Lily Reinhardt y hoy esté formalmente en una nueva relación. El pasado fin de semana, el intérprete fue captado en las calles de Vancouver con una modelo canadiense de 22 años llamada Ari Fournier. La pareja fue vista tomándose de la mano y en una actitud realmente cariñosa, lo que generó rumores de una relación. Las especulaciones sobre una relación entre Cole y Ari comenzaron a surgir en febrero de este año, pero no ha sido sino hasta este domingo, cuando fueron vistos haciendo su recorrido a pie y teniendo gestos románticos entre ellos, que el asunto se ha confirmado. En cuanto a los detalles exactos de cuándo y dónde se conocieron estos dos, estos aún se desconocen, pero a juzgar por las fotos, las cosas van muy bien entre ambos. Ahora, con respecto a ella, como te decíamos, se sabe que es modelo, que comenzó su carrera a los 15 años y que curiosamente fue descubierta en Instagram, por lo que se puede ver en su cuenta de esta red social. Ella forma parte del catálogo de una prestigiosa agencia de modelos de Montreal y sus publicaciones comprueba que modela para marcas locales y que es amante de la moda. Pero eso no es todo. Aparentemente, Ari también está intentando convertirse en bloguera. La chica tiene un canal de YouTube que a la fecha solo tiene seis videos. Su primer material, que fue publicado en abril del 2020, consiste en una sesión de preguntas y respuestas sobre sí misma. Desde entonces, ha subido dos tutoriales de belleza como modelo, una exploración de su viaje para convertirse en modelo y un video de agosto del 2020 donde viajó a Suecia para una sesión de fotos. Hasta el momento, Nicole y Ari han confirmado o desmentido su relación, pero ella quizás nos ha dado una pista sutil, ya que ha comenzado a seguir tanto al actor como a su mejor amigo, KJ Apa, a través de Instagram. Aunque para los fans es triste descubrir que Cole Sprouse y Lili Reinhardt quizás nunca retomen su relación de más de tres años, por lo que han reportado diversas fuentes, ellos siguen siendo buenos amigos. Así que imaginamos que de ser cierta esta relación, ella solo tendrá para Cole sus mejores deseos. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias.